Sin más preámbulos, nuestra hermana Creyly Cruz, aleluya. Yo quiero que todo el aplauso grande, 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 se lo entreguen a Jesús de Nazaret, el poderoso de Israel, aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Pero es fuerte, 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 fuerte. Estamos en una noche maravillosa, díganle al que está a su lado algo grande Dios tiene en este concierto para ti. Dile prepárate, 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 porque Dios hará cosas grandes. Aleluya. Si tú no llegas, yo me muero. Yo creo que en esta noche usted oiga este alabanza y le diga, si tú no llegas, yo me muero. ¡Sube, sube, sube, sube! Estas manos arriba, diga conmigo. Quiero que tú me llenes al paredero. Quiero que tú me cambies al paredero. Mira todas mis grietas al paredero. ¿Cuánto le dicen en esta noche? Estoy en agonía al paredero. Levanta las manos allá arriba. Quiero que tú me llenes al paredero. Quiero que tú me cambies al paredero. Mira todas mis grietas al paredero. Estoy en agonía al paredero. ¿Cuánto dicen hoy? Cámbiame y denuévame, al paredero. Lléname la vida, al paredero. Mira que me muero, al paredero. Y si tú no llegas, yo me muero. Ay, yo me muero. Cámbiame la vida, al paredero. Ven y rompeme completamente. Llena todo mi espacio, al paredero. Quítame la grieta, al paredero. Estas manos están arriba diciendo al paredero. Llega a mi casa hoy. ¡Aleluya! ¡Eso es de Dios! Quiero que tú me llenes al paredero. Quiero que tú me cambies al paredero. Mira todas mis grietas al paredero. Estoy en agonía al paredero. ¡Aleluya! Quiero que tú me llenes al paredero. Quiero que tú me cambies al paredero. Mira todas mis grietas al paredero. ¿Cuánto dicen en esta hora? Estoy en agonía al paredero. ¡Aleluya! Cámbiame y renueme al paredero. Lléname la vida, al paredero. Mira que me muero, al paredero. Y si tú no llegas, yo me muero. Ay, yo me muero. Cámbiame la vida, al paredero. Ven y rompeme completamente, llena todo mi espacio al parero, quítame la grieta al parero. Cuando dicen que esta noche, cámbiame la vida al parero, ven y rompeme completamente, llena todo mi espacio al parero, quítame la grieta al parero. Ven y rompeme completamente, llena todo mi espacio al parero, quítame la grieta al parero. Cámbiame, cámbiame, cambia mi casa, cambia mi familia señor, hay alguien que diga en esta hora al parero. Al parero Al parero Al parero Al parero Al parero Al parero Al parero